Indignante, por cuarta vez, delincuentes ingresaron a robar en esta capilla ubicada en la urbanización Las Casuarinas, en la ciudad de Trujillo. Fieles llegaron a la capilla San Nicolás de Tolentino para realizar las labores de limpieza y comprobaron que sujetos la noche del martes sustrajeron el Santísimo Sacramento. Además, causaron daños materiales como la destrucción de la urna de la Virgen de Chapio. Su protección, que era, estaba muy bonito arreglado. Han roto la puerta pensando que tenía algo adentro, pero no ha habido nada. Se lo han llevado el Santísimo, dejando todo triste a su urna. Bueno, ahorita está arreglado por la parte superior del techo. Y han visto que sí. Y para que salgan, han forzado el portón y han salido por atrás. No sé si han visto de que han puesto mesas, sillas, para que salgan. Bueno, el Santísimo tiene un valor incalculable, porque cuesta demasiado, se supone. Bueno, no estoy segura, pero no tiene precio. Es incalculable lo que cuesta un Santísimo. La mesa lo han volteado y ha caído su urna triste. A pesar que era un vidrio muy grueso, han hecho, botándolo, es donde ha reventado todito los vidrios. Otro de los ambientes afectados fue el techo, por donde uno de los fascinerosos se habría descolgado para ingresar, así como las ventanas rotas. Así han respetado y ustedes están viendo de que han roto el techo, han roto vidrios para que salgan. En la parte de atrás, no sé si han visto cómo han salido. Hay ventanas rotas. Sí, hay ventanas rotas. Todito el sagrario lo han hecho roto, han roto la puerta del sagrario, la urna del Santísimo. Se presume que fueron más de tres sujetos los que ingresaron a esta capilla para cometer su delito. Personal de Seguridad Ciudadana del Grupo Irán intervinieron a uno de los presuntos implicados. Es indignante que los delincuentes no tengan límites en irrumpir a estos lugares de oración. Los fieles tomarán algunas medidas de seguridad para evitar que vuelva a ocurrir. ¡Gracias!